Esta área de acá es el área que está destinada al esparcimiento, donde se encuentra el temazcal, que ancestralmente en la ciudad de México se ocupaba y se ocupa todavía por los chamanes, y la idea es baños medicinales de vapor. Entonces, este es un temazcal mexicano de baño de vapor recubierto de arcilla, y todo el vapor se crea en aquella área donde se quema madera de una manera orgánica y se hierve el agua con medicinales tipo eucalipto, pimienta gorda y otro tipo de aromáticas para que por medio de una tubería de bambú venga hasta acá al centro, si ustedes pueden ver. Y este está lleno de un par de agujeros que esparcen el vapor. En este momento no está habilitado este, pero la mayoría...